Hola, soy Andrés de Agrocampo y hoy quiero darles a conocer una arena aglomerante para gatos sin olor, que no afecta a tu salud ni la de tu michi. Tiene una efectiva acción aglomerante que facilitará la limpieza de la caja y ayudará a evitar el desperdicio. No tiene olor y es una arena especialmente creada para gatos que rechaza los olores diferentes. Esta arena sanitaria para gatos cuenta con una fórmula e ingredientes especiales y posee una fuerte acción absorbente que eliminará la humedad y los malos olores de las heces y orina. Además, posee una rápida acción aglomerante que evitará que los desechos bajen al fondo de la caja, ayudando a mantenerla limpia y seca. Puedes encontrar Royal Cat, arena aglutinante para gatos sin olor, disponible en dos diferentes presentaciones, en empaque de 5 y de 10 kilogramos. Es ideal para los gatos que rechazan los olores. Si tu gato no tolera los olores, esta arena es perfecta para él. Soy Andrés y recuerda visitarnos en nuestra página www.agrocampo.com.co y seguirnos en nuestro canal de YouTube AgroPlay para más recomendaciones. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.